Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en el video de hoy vamos a reaccionar a Adam la amenaza Y Nico Click, algo así, llama el cantante La verdad yo soy muy malo pronunciando el nombre Pero bueno, el tema llama que nadie se entere video oficial Está en estreno, o sea, bueno, si está en estreno Salió recién, o sea, se está estrenando Ay Dios mío, como me he entrado, increíble Gente, Chile en la casa, son de Chile, sí Así que, nada, vamos a reaccionar a esto Ok Ok Tiene muy buena voz, Nico Nico No, 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 no Si rompió todo, eh, rompió todo, cuidado Adam es muy bueno, o sea, es muy bueno He reaccionado a Adam y la verdad es muy bueno Dale a tu corte que nadie se entere Que yo te pongo porque después de cuatro paredes Quiero tenerte y tú aquí me tienes Soy el monica de que tú prefieres Es muy pegadizo el estribillo, eh Que no se escuche porque después se comenta Y pa' que tú te pongas contenta Pa' que me llames cuando te sientas dispuesta Espero respuestas y pa' que abuse Traje pa' que comer y pa' que tú la uses No se pate si toma mis setas luces Cierra la cortina y paga me las luces Pa' que abuse Bueno, bueno, me gustó, me gustó Esa de Adam, eh Puse a esa llamaca, la puse a perrear Con los cintos empezamos a flotar Con la nueva voladora, ella no quiere bajar, no Tiramos la boli Al tipo no parece mi cama Ella quiere que la haga mi cama Que la pesque del muño y la fute la nalga Tiene muy buena voz, eh, Nico Dale tu corte que nadie se entiere Que yo te ponga pose en cuatro paredes Quiero tenerte y tú aquí me tienes Soy quien te canta y tú me prefieres Dale tu corte que nadie se entere Que yo te ponga pose en cuatro paredes Quiero tenerte y tú aquí me tienes Soy el monica de que tú prefieres Buen tema, eh Yo la ve, aunque sea una noche Yo estoy seguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Yo quiero ser dueño de tu piel Ser dueño de tu piel Te puedo ofrecer Viajes, lujos y noches Los mejores hoteles, te doy placer En la cama, cuando ya lo mamas La única gata que logra Con el car de mi miel Quiero ser dueño de tu piel De tu mente y tu cora Deja que se dé el momento que lo bueno demora Me gusta cuando en la cama Lo bueno demora, boludo Pelas de vigaya llora Y lo hacemos por lento Mientras sueno en la emisora Y uh, chiquiri, bam, bam, bam Dale tu corte que nadie se entere No, 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 no Me gustó esta parte de Nico, eh Me gustó la parte de Nico No, la rompieron, la rompieron ¿Verdad ese tema? Soy quien te canta y tú me prefieres Dale tu corte que nadie se entere Que yo te ponga pose en cuatro paredes Ok, 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 ok Quiero tenerte y tú aquí me tienes Soy el monica de que tú prefieres Oh, oh, oh Miramos a morir Así por lo paredes en mi cama Hasta baile y todo El Nico Pero el Oji El Nico No, la base no tiene sentido La instrumental no tiene sentido Pero... ¿Qué? La rompieron, la rompieron Toda A dar la amenaza La verdad Me encanta reaccionar a estos cantantes así Porque siempre la rompen Necesitan más conocimiento O sea, más... Gente que lo vea Porque es una locura O sea, necesitan más apoyo Es una locura Nada, nada Una locura Una locura Gente, espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal Dejen un pedazo de like Y nada, gente Reaccionamos temprano Ahora que puedo Así que nada Nos vemos en la próxima Antes de todo Te invito a que te suscribas al canal Y bueno Active la campanita de notificaciones Para no perderte ninguno de los videos que yo haga Y bueno Me gustó, eh Me gustó esta clase de música Me gusta Mucho la música de Chile, eh La rompen Que no perderte ninguno de los videos que yo haga Que no perderte ninguno de los videos que yo haga